Tengo una nota Me rompió y el humo le pasé de boca a boca Yo soy querido conmigo, me iba a salir loca Responde a la music y con el booty me choca Eso no se le toca Cuando los otros sonan pan, 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 pan Y las pincelas sonan pan, 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 pan Y el mar se rebran, pan, 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 pan Aquí los calles ponen pan, 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 pan Aquí los calles ponen pan, 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 pan Alcamos de salud en el camino y no hay gay cop Pienso que en el clase no tenía ni un site Hasta los guindos me conocen y dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, hey gay cop El número uno de que rechacó a la musa Gay cop tenemos las piedras en la pelusa Habito al químico, me escucha con los gilis Resuelvo, no eres toda la cusa Empecé picando tierra como pan, pan, pan Me creó en la mañana, pide pan, pan, pan Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack Y si suena en la cabeza, suena Choca, le suena en la mesa y como el último choca Esa noche le toca Cuando las otras suena pan, 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 pan Y la piscola suena pan, 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 pan Tú ya conoces Pan, 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 pan Aquí los calles ponen pan, 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 pan Ando con mi corona en la iglesia Conmigo que tú y mi pasión es por el veneciano Tú no tienes amnesia, no estás clareciada Y como la lola, ya no estás demenciada Con una posta pipa y una diva Estas más buenas se va limpia Una lipo pa' la diva Pa' que te quede mamacita Con una diva y una diva Estas más buenas se va limpia Una lipo pa' la diva Pa' que te quede mamacita Y que la que da la para cuando llega el bloque Y la de mujer en canicard y tu copia Muévelo, toma y no le pague a nana Dale pan, vení que tu maría no sabe nana Ven, 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 pan, pan, pan Muevalo durísimo, jugare de teclan En el billet químico lo bota la pan, pan Yo no tengo que impedirlo, me lo dan Tócale la pared, tócale la pared, tócale la pared Tócale la pared, tócale la pared, tócale la pared Cuando los ojos sonan Y las pistolas sonan Tú ya conoces el Tócale la pared, tócale la pared, tócale la pared ¡Suscríbete al canal!